Buenos días, Ivonne. Muy buenos días, Ivonne. Muy buenos días, Maestro Jesús Nova, Josefina, Juan, Cundo, Josefina, Ortiz, pueblos dominicanos. Primero, resaltar, apoyar el trabajo que se hizo de Diario Libre, el trabajo de nuestro compañero Jesús Nova en la emisora Estatalis, donde se establece que él ha hecho un trabajo importante en resaltar nuestros ritmos autóctonos desde esas importantes emisoras. Demacera que un fuerte saludo para el compañero Jesús Nova por ese trabajo que está haciendo allí. En otro orden, hoy el joven Paz, Rafael Paz, le habla al país, 11 de la mañana, va a hablarle al país sobre su proyecto político luego de salir del Partido de la Liberación Dominicana. Hay mucha especulación alrededor del paso que dará el Rafael Paz. Inclusive, he visto la promoción, su chaqueta roja podría indicar de que podría estar pasando al Partido Reformista. Algunos dicen de que podría ir a un partido de nueva creación. Sin embargo, digo que alrededor del paso, del nuevo paso político de Rafael Paz se han tejido muchas especulaciones. Inclusive, él sale con una chaqueta roja, podría inducirse de que podría pasar al Partido Reformista. Otros dicen que podría estar haciendo causa común con un partido de nueva formación. ¿Y por dónde anda el Partido Reformista? Nosotros entendemos que al lugar donde vaya el joven Rafael Paz, sería un gran aporte para el partido en el cual él milite. ¿Quién hay que dirigir ahora mismo el Partido Reformista? Kike Antún. El ingeniero Kike Antún. ¿Pederico Antún? ¿Pederico Antún? ¿Pederico Antún? ¿Pero seguro que yo pensé que había desaparecido? Yo también, porque yo... No, es un partido que hace sus grandes aportes en la agenda, vamos a decir, de la defesa, de la soberanía, de los intereses de la patria. Es un partido que tiene su agenda importante y una obra que dejó el doctor Joaquín Balaguer de 22 años. Ajá. Muy importante. Muy importante la obra de Balaguer, ¿verdad? De 22 años, incluidos los 12 años. Balaguer se llevó su partido, Balaguer lo que dejó. Yo no soy reformista, simplemente me coloco en antípoda para ver las cosas buenas y malas. Oye, pero usted es político y no hay que ser reformista, pero déjeme decirle Fausto y sacarlo de su zona de confort, así tan lindo como usted se ve. Muchas gracias por su ponderación. Y muy político usted. Pero déjeme decirle que Balaguer, cuando murió, además de arrodillar a los otros partidos, ¿por qué los arrodilló? Todos fueron en peregrinación a la máxima Gómez 25. Además de eso, su reformista se lo llevó y dejó un despojo del que después se aprovecharon muchos, ¿no? Para que se lo disputen los partidos. Vamos a estar claros. Y de ese despojo yo pensaba que ya no quedaba nada. No, que era un partido fuerte, pero no es mi tema, porque yo no soy de ese partido. Y aclaro esto para que no me quieran tragar. Que hay una, eso sí, hubo después una militancia más joven, con una perspectiva distinta a lo que fue esos gobiernos de Joaquín Balaguer, más abierta, más democrática, que tenemos que igual también ponderarla, porque es así, y de eso hay muchos ejemplos. Pero cuando usted engloba a los 22 años y cuando usted dice que está muy activo, tampoco así, Fausto. Adelante con su tema y disculpe la incursión. Está activo porque el partido reformista abraza la agenda de los intereses de la patria, de la nación y demás. Esa es su agenda, esos son los valores que ellos asumen. Entonces, en el tema de Paz, entonces queda en el ambiente hacia dónde iría Rafael Paz. Algunos hablan también de que podría ingresar a la fuerza del pueblo. Nosotros entendemos que donde él vaya va a ser un gran aporte, porque es un joven que en su primera experiencia electoral en la capital salió muy bien ranqueado con una cantidad de votos importantes. De manera que nosotros entendemos que su paso a cualquier partido político o el sistema va a favorecer a la organización donde finalmente él, vamos a decir, milite, donde él tenga su nueva militancia. He visto una noticia en los medios de comunicación sobre que Falcón ha encontrado en las minas sal de níquel. Esta sal de níquel es un mineral importante para la fabricación de baterías, baterías que son usadas luego en vehículos electrónicos. Y nosotros hemos tenido como país dificultad con el tema de todo lo que tiene que ver con el tema del petróleo, con la compra del petróleo. Ustedes saben que el petróleo se compra con dólares y esos dólares la economía muchas veces no lo producen las cantidades requeridas. Nosotros siempre hemos estado abogando de que desde el gobierno se tiene que incentivar el uso de vehículos eléctricos. Y yo pienso que en este contexto de que Falcón ha anunciado que con la sale de níquel se puede, es un mineral importante en la fabricación de baterías, creo que debería de llamar la atención de nuestras autoridades para comenzar a hacer una plataforma, vamos a decir, la movilidad de nuestro transporte público y privado, irla cambiando a una matriz eléctrica por la alta incidencia que tienen los derivados del petróleo en nuestra economía. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que si los vehículos pasan de ser a combustión, un, vamos a decir, derivado del petróleo a eléctrico, la economía dominicana pudiese tener un respiro en cuanto a la factura petrolera. Y yo pienso que el gobierno debería de comenzar a incentivar en los grupos de clase media, los grupos profesionales que pudiesen adquirir estos vehículos porque son un poco más costosos. Pero si nosotros calculamos el dinero que gasta una familia tipo en la República Dominicana mensualmente en combustible, yo debería decirle que ya ronda entre los 25 y los 30 mil pesos al mes solo en combustible. Ese mismo dinero pudiese irse dirigido a pagar, vamos a decir, la mensualidad de un vehículo eléctrico utilitario. Al menos que, que siempre he sido mi duda, de que el petróleo, el tema de los combustibles también sirva no solamente para, también sirva para un tema fiscal. O sea, que el Estado, por cada galón de combustible que el ciudadano consume, se queda con una parte también como parte fiscal. Entonces, tendríamos que definir bien a qué nosotros apostamos. Si vemos el combustible como una manera de captar impuestos de los ciudadanos o si lo vemos como algo que afecta a nuestra balanza comercial, puesto que es un rubro que se compra en dólares. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de que nos afecta como economía tener que pagar una factura tan alta en términos de petróleo, entonces debemos necesariamente que incentivar el uso de vehículos electrónicos, lo que hemos denominado como la movilidad eléctrica. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!